El Reino Unido se prepara para la coronación este sábado del rey Carlos III, la primera en 70 años, con la celebración de los últimos ensayos en la abadía de Westminster y la infinidad de banderas colgadas en calles, bares y restaurantes. Carlos III y la reina consorte Camila llegaron la mañana de este viernes a la abadía para los últimos ensayos de la ceremonia, que tendrá lugar este sábado a partir de las 11 de la mañana hora local, y también lo hizo el príncipe Guillermo, heredero de la corona británica. El rey y la reina consorte saludaron desde su vehículo a la multitud ahí congregada, mientras numerosas personas ya se han instalado a ambos lados de la avenida por donde transcurrirá la carroza que llevará a los reyes desde el palacio de Buckingham a la abadía, en el corazón de la capital británica. Debido a la complejidad de la ceremonia del sábado, que tendrá varias etapas hasta que el arzobispo de Cantembury, Justin Welby, le coloque la corona de San Eduardo, los reyes y el príncipe de Gales ensayaron por última vez detalles del evento, que será seguido por televisión por millones de personas en el Reino Unido y el mundo. Tras el ensayo, Carlos III se acercó a estrechar la mano de miles de personas agolpadas en las cercanías de Buckingham, acompañado del príncipe Guillermo, heredero al trono, y su esposa Camila, que también conversaron con los ciudadanos que contemplarán de cerca la procesión real del sábado. Según los detalles desvelados por el duque de Norfolk, Edward Petzalán Howard, responsable protocolario de organizar el ritual, la abadía recibirá unos 2.300 invitados, entre ellos un centenar de jefes de Estado y por primera vez reyes de otros países, como don Felipe doña Leticia de España.